...integrantes de nuestra comunidad, dando apertura al acto el Director Departamental de Salud de Rivera, el Dr. Luis Eduardo Rodríguez Cabrini, para uso de la palabra. Autoridades de la Vecina de la Vecina de El Reglamento, representantes de instituciones de paz amistad, integrantes de la Sanción que nos visitan, señores homenajeados, Comisión Departamental de Tronazam, señoras y señores. Tengo el acto en la noche de hoy de darles la bienvenida, así como agradecer por la presencia a este acto, lo cual, sin lugar a duda, da el marco adecuado a este encuentro, así como el apoyo y el respaldo necesario que se merece. Este evento que hoy realizamos tiene como objetivo incumplir a la muerte parlamentaria, el Pronazam, Programa de Misericordia del Pueblo y Solidaridad Unida de la Vecina de la Vecina de México. Además, la formación económica, con la enseñanza informal, general, funciones para representar este programa, así como reconocimiento, ayude de ciudadanos, que por sus medios de soporte han sido alrededores a cada reconocimiento. En forma breve, me he referido a este programa, a sus objetivos visoriales, su importancia, procurando resaltar algunos juicios que en nuestro ministerio justifican el impulsado de nuestro medio. Y en primer lugar, debo ser notar que el Ministerio de Salud Pública, con acierto, ha incluido al Cronazán junto a otros programas como prioritario y de real importancia. Basta decir, para ello, sucintamente y de nuevo ejemplo, que en nuestro país hoy existen más de 500.000 personas mayores de 65 años, siendo un 36% de la población femenina adultos mayores, mientras que un 10% de la población masculina sucede a los 65 años. Cada Estado vive en la universidad, conoce a nuestra gente, sabe de la misión de la economía que se les confía, y por sobre todo a la justicia de a mí enumerar su actividad, su trabajo de tantos años, su esfuerzo y sacrificio desinteresado por el bien común. Pero están hoy aquí, propuestos por la ciudadanía de Berense, a través de las sugerencias enviadas a esta dirección, por los clubes de servicio y las distintas juntas locales. Por múltiples razones, no están de aquí todos los que deberían comparecer. Pero en este apretado loco, queremos efectuar el reconocimiento a todos aquellos dignos hijos de este desarrollo, a los cuales el pueblo de la ribera, con su corazón abierto, le brinda su cariño, sabiendo que han forjado a través de los que hicieron los años, la hermosa realidad que hoy vivimos. Asumimos el congreso interesado, han colaborado con esta dirección, y en especial a todos ustedes aquí presentes, muchas gracias. Gracias, con autoridades departamentales, autoridades invitadas por la hermana ciudad profunda alegría, encontramos junto y en medio de estas invitadas representantes de la sociedad de la ribera, tan hospitalaria, tan abierta, tan branca, tan cordial y tan solidaria con las causas sociales y humanitarias como las que acabo de mencionar, y por todo, los días también en la que estaba en la ribera. Debo felicitar a todos los departamentales de salud, por el esfuerzo que ha realizado en la ribera, cada vez mayor, de ese grupo tan numeroso de personas mayores de 60 y 65 años, que hoy integran lo que se llama el grupo de los adultos mayores. ProLasal es una sigla que explica Programa Nacional de Solidaridad, de 165 por el señor ministro de Salud Pública, doctor Alfredo Solari, y sus cuartos de asesores, para enfocar los principales problemas de salud, y los presentantes que periódicamente es necesario realizar una evaluación, una análisis, un número uno. Existen programas que se vienen manteniendo, con ustedes con dependencia, y con un trato, como es el programa Macarón Campín, quizás el más preditario de estos programas, desde la Nación, el Ministerio de Salud Pública, la sociedad, ahora que abro todos sus esfuerzos, que se cumplirá uno de los índices más alegrados, una serie de calidad y de vida de los estudiantes. Hoy, si es el programa, es un programa presidente, respetando su materia de edad, es la primera vez que se ha presunto programas, de carácter ambiciosos de los representantes de los estudiantes. Porque, primero, es hacer una relación, que les dos, los que les darán. ¿A qué decir nada? Gracias. Gracias. Gracias.